Hola, el episodio de la Palabra de la Semana se titula Las Matemáticas del Señor. En el capítulo 6 de Juan se nos cuenta la historia de la alimentación de 5.000 personas. Cuando comparamos el relato de Juan con el de los otros tres escritores de los Evangelios, descubrimos que se presentaron cuatro propuestas, tres de los discípulos y una de Jesús, y todo esto para resolver el problema de alimentar a la gente. La primera, en Mateo 14 y 15, despide a las multitudes. Simplemente deshace el problema enviando a la gente a vuelta a casa. Los discípulos tenían buenas razones para esta sugerencia, ya que estaban en un lugar desértico y se estaba haciendo tarde. Pero lo que los discípulos vieron como razones para despedir a la gente y mandarlas a la casa, fueron las mismas razones que Jesús vio para darles de comer. Su falta de acción fue la razón de Jesús para la acción. Ahora, en Juan capítulo 6, verso 7, leemos, 200 denarios de pan no les bastan para que cada uno de ellos tenga un poco. Felipe calculó el costo y llegó a la conclusión de que aunque tuvieran 210 de salario, no sería suficiente parar de comer a tanta gente. La sugerencia de Felipe suena bastante familiar, ¿verdad? Nosotros decimos, si tuviera suficiente dinero, todos mis problemas se resolverían. Vio que los recursos eran limitados, pero no tuvo en cuenta el hecho de que nuestro Señor tiene todos los recursos necesarios. Recordemos, el ministerio debe ir antes que el dinero y no el dinero antes del ministerio. Ahora, en Juan capítulo 6, verso 9, podemos leer que ellos dicen, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, pero ¿qué es esto entre tantos? La solución de Andrés seguía contando, o sea, seguían contando números, pero esta vez eran personas en lugar de recursos. Y había un niño pequeño que tenía un poquito de comida y Andrés vio provisiones, pero no vio lo que el maestro podía hacer con tan poco cuando se lo trajeron. Recuerden, nuestro Señor siempre usa un poco para lograr mucho. En Mateo 14, 16, vamos a la respuesta. Jesús les dice, denle de comer. Deles tú de comer. La solución correcta vino de Jesús. Según Marcos, fue después de que Jesús les dijo que iban a dar de comer a ellos, que Andrés trajo al niño con los panes y los peces y les preguntó cuánto tenían. Nuestro problema no es la falta de provisiones, sino que es que fracasamos en poner todo en manos del Señor. El Señor no les regañó, los reprendió. En cambio, él les mostró lo que él podía hacer, con lo que el hombre no puede entender si tan siquiera le trajera todo al Señor. No podemos entender lo que el Señor puede hacer, pero él se los mostró. Jesús les dice, ¿qué tienes? Bueno, empezaré con esto. Aquí veo tres formas en que esta escasa comida se multiplicó para las multitudes en el versículo 11. El primero, hay que darle todo a Jesús. Dáselo a Jesús. Jesús tomó los panes, podemos leer. Compañeros, aquí el primer paso siempre es buscar lo que Jesús ya ha provisto y debemos dárselo. A menudo esperamos que tengamos más o que podamos resolver las cosas en lugar de darle a Jesús nuestros cinco panes y nuestros dos peces. Ahora, la segunda parte, debemos gracias, debemos dar gracias. Podemos leer que Jesús había dado gracias. Dos veces, de hecho, se nos dice en este capítulo que Jesús dio gracias. En el versículo 11 y en el versículo 23. Cuando, pregúntese para usted mismo, ¿cuándo algo que es poco se convierte en mucho? Bueno, cuando comenzamos a darnos cuenta de que un poco es mucho más de lo que merecemos. Calculamos los números y comenzamos a pensar que merecemos algo mejor, en lugar de darnos cuenta que ya tenemos lo que ocupamos y hemos sido bendecidos, bendecidos por lo que Él nos ha dado. Y lo último, regálelo, repártelo. Podemos leer que, en el versículo 11, los repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban sentados y cuánto quisieron. Cuando miramos nuestras escasas provisiones y creemos que no son suficientes, tendemos a aflorarnos a ellas y no compartirlas. El principio es este aquí. La multiplicación solo puede ocurrir cuando tomas un poco y lo multiplicas por la voluntad de distribuirlo a todos los demás. Compartamos nuestros recursos con otros. Entonces, esperamos que este mensaje haya sido bendición. Este ha sido un mensaje del Pastor Deo, traducido a español. Y yo soy Erick, leyendo las notas español. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.